¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hay minutos que se licita Horacio Seguí, técnico del Atlético Echagüe Club. Para Marín. Echagüe 6, Indú 4. En 16 minutos 30 que le restan a este primer tiempo. Se la robó Secretat. Y ahora lateral para Echagüe. Reclamando el técnico de Indú por los 30 segundos de juego a la americana. Allí dialogando mesa de control con el señor Pablo Burich. 29 segundos de juego a esta americana le otorgan a Echagüe. Residió Marín. Marca personal la que ejerce el Indú Club. Parker se la roba a Benedetich. Se va solo debajo del sexto. Malogró Secretat. Tapa. Se elevó y doble de Benedetich cuando hay falta de Marcelo Solanas. Habrá un lanzamiento más para la que sacan número 5 del Indú Club que luce Sergio Benedetich. Tablero igualado en 6. Habilitado Sergio Benedetich para el lanzamiento. Simple y pasa al frente el Indú Club que hace las veces de local en el Luis Buta del Atlético Echagüe Club. Cuando se van a cumplir 4 minutos del primer tiempo. Tablero 7 para Indú, 6 para Echagüe. Recibió Parker. Amagó. Tapa de Agassi. La tiene Enrique. Se traba con Parker. Silbato del árbitro. Va a ver salto en la zona restrictiva del Indú Club. Jorge Enrique. Charles Parker. Pablo Durich para hacer la ejecución del mismo. Triunfa Enrique. Musante. Para... Cortó Gil cuando el destino era Benedetich. Marina al ataque. Parker que recibió. Rull. Parker va a probarse 25. Corto. Solana. Gil. Marín que prueba hace 25. Malogrado. Benedetich. Gachetazo. Parker. Hace pesar la altura el Atlético Echagüe Club. Recibió Solana. Gil. Para Solana de bajo sexto. Y ahí falta. Todo invalidado. Será lateral para Echagüe. Cuando la falta se le indiquen a Gustavo Agassi. Saque del lateral para Echagüe. Marcelo Solana al saque. Sube Rull para recibir. Allí la tiene Daniel Rull. Parker. Va a probarse 25. Malogrado. Musante. Al ataque hindú. Sigue Musante esperando la ubicación de sus compañeros. Se rebala. Se le va Solana. Solana penetró. Y hay caminata de Eduardo Musante. Respondrá desde el lateral Echagüe. Marín. Sigue Marín. Solana. Intenta penetrar Marcelo Solana. Secretas de atrás. Marín recibió. Gil la tiene. Hacia Parker debajo sexto. Cristal y falló. Agassi. Lo desplaza Solana. Le roba a la americana. Parker en el suelo. Mala asistencia la tiene Benedetti para Musante. Siete a seis el tablero de juego. Cuando restan catorce minutos cuarenta segundos. Benedetti. Penetra secreta. Se elevó. Quedó corto. Cachetada. Agassi. Doble. Doble de Indú. Nueve Indú. Seis Echagüe. Solanas. Rull que recibe. La pide Gil debajo el sexto. Intenta penetrar. Se va. Hay falta. Dice el señor Cagliari. Dice de Rafaela. Se la sancionan a Gustavo Agassi. Primer cambio va a ejercer Horacio Juansegui. Hace ingresar con el doce a Ofaldo Rocha. Se retira Daniel Rull con la casaca número cuatro de Chagüe. Saca Solanas. Gil. Parker. Solanas que se elevó. Y doble de Chagüe. Nueve Indú. Ocho de Chagüe. Musante en el traslado. Restan catorce minutos a este primer tiempo que llevamos a ustedes en Imágenes Deportivas. El programa del deporte de Canal 4. Benedictine que prueba. Doble, doble, doble de Indú. Marina al ataque. Once Indú. Ocho de Chagüe. Rocha. Solanas. Parker. Amaga. Penetra. Desde atrás le comete falta con la casaca número cinco. Sergio Benetit. Y allí Daniel Sánchez va a hacer ingresar con la casaca número nueve a Raymond Buchanan. Y se retira Jorge Enrique con la casaca número trece. Ingresa Buchanan. El americano recién incorporado por el Indú Club para reforzar el recupero defensivo. Gil. Solanas se elevó. Quedó corto. Cachetaza de Gase y Buchanan. La va a buscar Musante. A Gase que la tiene. Se frena Gase. La tiene Musante ahora. A Secretat. Amaga. Se va a elevar. Tapa. Se eleva nuevamente. Queda corto. A Gase. Y hay lanzamiento. Y doble, doble, doble de Gase. Doble para Indú y falta. La falta se le indican al número nueve. Marcelo Solanas. Y hay un lanzamiento más para Gustavo. A Gase. Indú trece. Echagüe ocho. Restan trece minutos diecinueve segundos. Ahí va el lanzamiento de Gustavo. Queda corto. La toma Gil para Marín. Se viene Echagüe. Solanas. Penetra Gil. Cristal y doble, doble de Echagüe. Musante. Restan trece minutos a este primer tiempo. Musante para Gase. Penetit. Secretat trabajando de pivot. Queda encerrado. Se eleva sin desembargo. Da vencesto. Buchanan. Lo bajan. Y así le van a indicar la falta personal al número doce. Rocha. Así lo hace saber a mesa de control Jorge Caglieris. Es lateral en el ataque para el Indú Club. El tablero indicador reclama en la tribuna. Está trece a diez en nuestros controles. Y el mismo dice trece a ocho. Penetra Gase. Hay falta. No sancionada. Y doble, doble. Doble de Indú. Doble de Gase. Quince a diez. Se iba Solanas. Le trabaron el pie. Sigue el juego. Se frena Benetit. Caballerescamente actuando Sergio Benetit. Para que se recupere Marcelo Solanas. Lo llaman a mesa de control a los árbitros. Allí está arreglado quince Indú, diez Echagüe. Dialogando con el presidente de mesa, Raúl Solómonos. El árbitro principal del encuentro, Jorge Caglieris. Se detienen las acciones. Se arreglará el problema del reloj y del tablero. Una vez solucionado esto, podrá continuar el encuentro. El árbitro principal del reloj y del tablero. El árbitro principal del reloj y del tablero. Gracias. Solucionado el inconveniente, se reanuda el juego al traslado, Musante. Este, marcado por Marín, marca personal ejerce Chagüe también. Bucanan que se muestra, no recibe, secreta sí. Más apremiante la marca de Chagüe en este pasaje del partido, Bucanan. Intenta irse, se juega debajo del seto, y hay falta. La Fanta se la sanciona a la casaca número 13 de Chagüe, Alberto Gil. Habrá dos lanzamientos para la casaca número 9, Raisman Bucanan, del atleta del Indú Club. Dos lanzamientos libres, habilitados para su primera ejecución. Malogrado. Vendrá el segundo intento del refuerzo americano del Indú Club, el Instituto de Calle San Martín, que hace las veces local en el Atlético de Chagüe Club. Lanzamiento malogrado, hay invasión, habrá asalto. Se apresta Bucanan por un lado y Alberto Gil por el otro. El juez hace desistir de esa intención a Bucanan, va a Benedetti Gil. Triunfo al Indú, secreta para Musante. Bucanan que recibe. Se va a elevar, doble, doble de Indú. Lindú, cuando restan 12 minutos y el tablero dice 17, el Indú, 10 el Atlético de Chagüe Club. Marín. Marín está cometiendo falta, Rocho sobre Agassi. Gil que recibe. Para Solanas, vuelve a zona, recupera. Fue tocada por Gerardo Secretas, cortándole la línea de pase, Gerardo Secretas. Parker penetra y hay falta de Gerardo Secretas, que le cerraba el camino a Charles Parker. Es lateral para el Atlético de Chagüe Club. Primera falta del Córdobés que está en el Indú Club. Van a hacer secar la cancha. Allí llama el juez a una de las personas que está en el estadio con esa función, de secar la cancha. Solucionaron el inconveniente, se va a reanudar el juego. Solanas, Gil. Marín, Parker. Amaga, Rocha y hay falta de Gustavo Agassi. Está todo invalidado y nuevo lateral para Chagüe en el ataque. Ya tiene siete faltas el equipo del Atlético de Chagüe Club contra cinco del Indú Club, que está en ganancia por 17 a 10. Gil. Parker. Lateral para Indú. Así lo indica el árbitro principal, señor Jorge Caglieris. La entrega a la americana secreta, este a Musante. Restan 11 minutos, 18 segundos. Musante en el ataque. Benedetti. Agassi. Benedetti. Doble, doble, doble de Indú. 19 el Indú Club. 10 Echagüe. Solanas. Marín. Parker. Lanzamiento doble, doble de Echagüe. 19 por 12. Musante asistía a Secretat. Pierde la americana. Corre Daniel Sánchez para solicitar minutos a la mesa de control. Allí se lo otorgan. Minutos del 1 por el coronador. Salar por el atalón. La unidad de que sea siempre a favor de la construcción. Un momento. Repone el juego Echagüe. Marín que la tiene. Marcado de cerca por Musante. Solanas. Rocha que desplaza. La tiene Marín. Gil. Parker. Lanzamiento doble de Echagüe. 19 el Indú. 14. Echagüe. Musante. Secretat. Musante. Sigue Musante haciendo votar la americana. Intenta irse. Le cerraba en el camino. Así que a Secretat va a aprobarse. 25. Triple. Triple de Indú. 22 a 14. Restan 10 minutos exactamente para finalizar el primer tiempo. Corta Secretat. Solana se rehace. La tiene Gil. La pide Marín. Está caído Secretat. Lanzamiento Rocha. Cristal y doble. Bucanan para Musante. Sentido Gerardo Secretat. Sigue el juego. 22 Indú. 16 Echagüe. Echagüe. Musante para Benedetti. Amaga intenta penetrar. Asiste a Gassi. Este a Secretat. Secretat para Bucanan debajo del sexto. Amaga se eleva. Cristal y doble. Doble de Indú. Complicando Bucanan en la defensa del Atlético Echagüe Club. 24 Indú. 16 Echagüe. Marín. Se la toca a Secretat. Lateral para Echagüe. 21 segundos a esta americana para que la juegue el Atlético Echagüe Club. Restan 9 minutos 13 segundos para finalizar el primer tiempo. Parker que recibe. Marín que prueba de dos. Doble para Echagüe. Musante. 24 a 18. 9 que faltan. Agassi. Secretat. Corta Solanas. Así se hace la americana. Marcelo Solanas. Marín. Contraataque Echagüe. Parker va a probarse 25. Triple de Echagüe. 24 por 21. Musante al traslado. Restan 8 minutos 40 segundos. Secretat. Hay intercepción de pelota. Pero el árbitro está indicando vuelta de reloj por haberse dado en el pie de un jugador del Atlético Echagüe Club. 30 segundos le quedan al juego de la americana cuando tiene Musante. Que todavía no ha ensayado el lanzamiento. Agassi. A Bucanán. Está Benetit. Solo camina el jugador de Indú. Sigue Bucanán. Giró. Se elevó. Doble. Doble para Indú. Marín. 26 por 21. 8 minutos 10 le quedan a este primer tiempo. Hay caminata de Parker. Hay el lanzamiento pero hay falta en ataque. Allí está lo que yo les decía. El jugador número 12 de Echagüe. Osvaldo Rocha. Permanentemente comete falta sobre Gustavo Agassi. Allí lo vio el árbitro Cagliere. Y le sancionó la falta. Perdió una importante pelota. El elenco del Atlético Echagüe Club que dirige Horacio Juanseguiza. Vamos ante. Asistía a Gassi. La cortó Gil. La va a buscar Marín Nizolana. Se la da el playmaker de Echagüe. Se viene Marín. Desplazando Rocha permanentemente a Gustavo Agassi en la formación. La pedía Rocha. Allí la tiene debajo del seto. Cristal y Doble. Musante. 26, Indú. 23, Echagüe. Musante en el traslado. Secretat. Amaga. Lo marca muy bien Marcelo Solana. Sin embargo, Gerardo se introduce. Lanzamiento exigido. Gil. Para Marín. Contraataque Echagüe. Se va Marín debajo del seto. Y va todo invalidado. Hay falta de Gerardo Secretat. Lo hace saber a la mesa de control Pablo Burich. Es cuando hay minuto que solicita nuevamente Daniel Jorge Sánchez del Indú Club. Es el lateral para Echagüe. Marcelo Solana. Para Alberto Gil. Este lo busca Parker. Rocha debajo del seto. Buscan aunque la baja. Recupera Solana. Pisa afuera del rectángulo. Será reposición para Indú. 26 a 23. El tablero de juego restan 7 minutos 6 segundos. En ganancia el elenco de Cádiz San Martín. De la ciudad de Paraná. Musante. Son incidencias del primer juego que realiza Echagüe. En esta ciudad que llevamos a ustedes a través de Arcar TV para su programa Imágenes Deportivas. En canal 4. En canal 4. El canal de Hacios lleva a Bucanán. Doble. Doble para Indú. Marín sacó rápidamente la americana. El elenco de Echagüe. 28 de Indú. 23 de Echagüe. Parker. Sigue Parker. Intenta irse la Benetit. Se elevó. Le tocó a Benetit. Hubo falta Solana. Agassi para Musante. Rápido contraataque de Indú. Se frena. Asiste Agassi. Gancho y doble. Doble para Indú. 30 a 23. La tiene Solana. Rocha. Debajo del seto. Y hay falta. Dice el señor Cagliariz. Veremos a quién se la indica. Al jugador número 4. Gustavo Agassi. Hay dos lanzamientos libres. Para el número 12. Osvaldo Rocha. Hay el cambio que ejerce Jorge Sánchez. Hace reingresar a Jorge Enrique. Se va al banco. Gustavo Agassi. La saca número 4. Que ya tiene cuatro faltas personales en su casillero. Lanzamientos para Rocha. Simple para Echagüe. Vendrá el segundo intento. Malogrado. Bucan y Benetich. Benetich. Lo tocan al jugador de Indú. Es lateral para Echagüe. El saque lo va a hacer efectivo Marcelo Solanas para Marín. Bloqueo que hace el equipo de Echagüe. Parker la tiene. Bloquea Rocha con falta. Quedó solo Parker. Tiroquil. Doble para Echagüe. 30 Indú. 30 Indú. 26 Echagüe. La zona restrictiva de Echagüe. La zona restrictiva de Echagüe. Las dos casacas sacan número 13 para este salto. Resta en 5 minutos 28. Tablero dice 30 a 26 en favor del local. O sea, del Indú Club. Allí se produce el salto triunfo de Echagüe. La tiene Parker. Se va Parker. Y Marín. Y hay falta. Cuando intentaba Gil el lanzamiento. La falta es del número 13. Jorge Enríquez. Y habrá lanzamiento para el número 13. Alberto Gil del Atlético Echagüe Club. Resta en 5 minutos 21 segundos para finalizar el primer tiempo. Y está en ganancia Indú por 30 a 26. Malogró el primer intento. Segunda ejecución. Malogró nuevamente. Secreta para Musante. Al ataque Indú. Carga Abucanan. Allí la recibió. Amagó. Se frenó. Benedetti. Abucanan. Cortó Gil. La tiene Parker. Importante la pelota que pierde. Allí hay falta. Sobre. Musante. Cometida por el número 13. Alberto Gil. Hay lanzamientos en la ley del 1x1. Para Eduardo Musante. Cuando tenía muy buena posibilidad de asistir a Bucanan. Para conquistar el doble que le permita alejarse en el doble. Reclama Daniel Sánchez al árbitro principal. Señor Jorge Cagliris. De que era intencional la falta cometida. Lanzamiento de Eduardo Musante. Malogrado Bucanan. Bucanan recupera. Intenta penetrar. Marcela Evo. Cristal y doble para Indú. Doble, doble de Bucanan. 32, Indú. 26, Echagüe. Marín. Solana. Gil. La buscan a Parker. Allí la tiene Charles Parker. Amaga. Pivotea. Pivotea para Marín. Se viene Marín. Solana. Y hay falta de Gerardo Secretas. Lo tocó desde atrás al jugador de Echagüe. Tercera falta de Gerardo Secretas. Y lanzamientos en la ley del 1x1. Para Marcelo Solana. Cuando el tablero dice 32, Indú. 26. Echagüe resta en 4 minutos 37 segundos para finalizar el primer tiempo. Malogra el intento. Bucanan que la toca. Estaba sobre el aro. Perfectamente lícita. La pierde Enrique. Debajo del sexto. Y hay falta allí sobre Rocha. Veremos a quién se la indican. Al número 7. Eduardo Musante. Y lanzamiento. En la ley del 1x1 para Osvaldo Rocha. El barbado hombre del Atlético de Echagüe Club. Aprovecha esta circunstancia. Daniel Sánchez para dialogar con Eduardo Musante. Le pide el árbitro que se retire desde allí. Y ya fue habilitado Rocha para lanzamiento libre. Simple para Echagüe. Vendrá el segundo intento de Osvaldo Rocha. Simple para Echagüe. 32 a 28. Musante resta en 4 minutos 30. Secretad. Le cierra el camino Solanas. Hay falta de Marcelo Solanas. Cazaca número 9. Y habrá lanzamientos en la ley del 1x1 para Gerardo Secretad. Tercera falta de Marcelo Solanas. Lanzamientos en la ley del 1x1 para Gerardo Secretad. Simple para Indú. Segundo intento. Así va simple para Indú. 34 contra 28 del Atlético de Echagüe Club. Marín. Parker. Buena marca la de Benetit sobre Parker. Lanzamiento exigido. Triple de Parker. 34 a 20. 31. 4 minutos. Secretad. La busca Bucanan. Esconde la americana detrás de su cabeza. Enrique. Benedetti. La pide Musante. Así la tiene el playmaker de Indú. Que lo hace girar a Enrique. Sube Bucanan para recibir. Allí la tiene el americano de Indú. Le cierran el camino. Se elevó. No obstante. Doble. El doble para Indú. 36 a 31. Restan 3 minutos 40 segundos. Parker. Que amaga. Intenta irse. Se fue. Se va adelante. Tapa de Bucanan. Pero otorgan el doble. La pelota iba en sentido ascendente. Ya repuso el juego Indú. 36 a 33. Restan 3 minutos 30. Dos cambios va a ejercer Horacio Juansegui. Para su elenco. Hace reingresar a Daniel Rull. Y con la cazaca número 11. A Gustavo Fernández. Secretas. Malogro. La pelota es para Marín. Solana. Sistela y doble para Echagüe. Ya repone el juego Indú. 36 a 35. Restan 3 minutos. Y finaliza el primer tiempo. Que llevamos a ustedes en Imágenes Deportivas. El programa del deporte de Canal 4. Benedetti. Parker en su marca. La pide Bucanan. Prefiere darse la secreta. Nuevamente Benedetti. Prueba de afuera. Malogro. Enrique. Enrique y Gil. Gil. Marín. En el camino quedó Musante. Parker que va a aprobar C25. Secretas. Para Musante que se cae. Sigue Musante a Secretas. Se va al ataque. Enrique solo debajo del sexto. Amaga. Se le va a Critali. Doble para Indú. Cuando hay minutos que son listas. Horacio Juansegui. El tablero 38 a 35. Dingo. Repone el juego. El Atlético de Chávez Club. Fernández. Se fue al banco. Rocha. Marín que la tiene. Rocha. Fernández. Parker. Intenta penetrar. Fernández. Lanzamiento. Doble para Chávez. 38 a 37. Restan dos minutos exactos. Musante. Sigue Musante. Se le va Marín. Se le va. Y tapa. Parker. Se empecinó Musante. Perdió la americana. Gil. Parker. Critali. Doble para Chávez. Que pasa al frente nuevamente. 39 a 38. Secretas. Fernández que comete falta. Sigue juego. Un minuto 37. 38. Indú. 39. Chávez. Musante. Un minuto 30. Sigue Musante. Lo toman a Secretas. Fernández. Se equivoca Benetit. Mala asistencia. Buchanan que le reclama. Perdió en importante americana el Indú Club. Echagüe repuso el juego. La traslada a Marín. Sigue Marín. Fernández. Gil. Gira. Rull. Que gana la posición. Y hay falta de Enrique. La falta es de Jorge Enrique. Cazaca número 13 del Indú Club. Y habrá lanzamientos en la ley del 1x1 para Daniel Rull. Cazaca número 4 del Atlético de Chávez Club. Cuando resta un minuto 5 segundos. Y el tablero dice 38 y 2x39 de Chávez. Ya está Daniel Rull para el lanzamiento libre. Hay invasión de zona. Simple para Indú Chávez. 40 a 38. Va a ser habilitado para la segunda ejecución. Tendrá el lanzamiento forcejeo entre Buchanan y Parker. Hay invasión de los dos americanos. Habrá salto en la zona restrictiva de Indú entre Charles Parker y Raymond Buchanan. Ya está todo dispuesto. Viene el salto. La toca Buchanan. La tiene Marín. Gil. Gil al ataque. No sale Buchanan a marcarlo. Recibe Fernández. Con el puño indica la jugada que va a hacer para Parker. Quedó el Bernal de Tiche en el camino. Desplazamiento de Rull debajo del sexto. Buchanan. Con falta lo frena Daniel Rull. 38, Indú. 40, Chávez. Restan 45 segundos. Y habrá lanzamientos en la ley del 1x1 para Daniel Rull. Dice dos lanzamientos el árbitro. Simple. Segundo intento para Daniel Rull. Hay minuto. Hay un problema con el americano de Indú. Buchanan se va hacia el banco. Tiene un golpe en el arco superciliar izquierdo. Concurre el árbitro principal del encuentro, Jorge Cagliarich. A guiar el utilero de Indú, auxiliando al americano. Bueno, ya está repuesto Buchanan. Vendrá el segundo lanzamiento de Daniel Rull. 41 a 38. Restan 45 segundos. Ya tiene la americana Daniel Rull. Penetra Enrique. Que si simple para Echagüe. 42 a 38. Musante. 40 segundos. 39. Sube Benedetich. No puede. Buchanan y Rull. Sigue Musante en el ticket americano. A Benedetich. Se va Benedetich. Para Musante. Penetra. Amaga. La vuelve a Benedetich. Este Enrique va a probar. Cristal Buchanan debajo del sexto. Y hay falta sobre el americano de Indú. La falta es de la casaca número 4 de Daniel Rull. del Atlético Echagüe Club. Y lanzamientos en la ley del 1x1 para Raymond Buchanan. Restan 20 segundos. Y el tablero dice 42 Echagüe. 38 el Indú Club. Allí va el lanzamiento de Buchanan. Hay invasión perimetral. Maldado. Va a haber un nuevo lanzamiento o salto. Hay invasión de los dos equipos. Son agusteados los árbitros. Pero nuestro criterio está bien lo que sancionan dado que hubo invasión de ambos equipos. El salto se va a producir entre Sergio Benedetich del Indú Club y Daniel Rull del Atlético Echagüe. Allí va. Triunfa el de Indú Buchanan que recupera. 18, 17, 16, 15, 14, 13. Musante que la tiene. 12, 11, 9, 8, 7. Se equivocó Parker. 5, 4, 3, 2, 1. Y terminó, 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 terminó. Echagüe 42, Indú 38. No supo aprovechar Echagüe este regalo que le hizo Indú para un doble más. Va a dar comienzo el segundo tiempo en el Luis Guta entre el Indú Club y el Atlético Echagüe Club. Gil Parker, Gil, tira. Boquio la pelota sexto, Benedetich, Musante. Recordamos que esta es la segunda fecha de la Liga Nacional B entre el Indú Club y el Atlético Echagüe Club. Benedetich, lanzamiento y hay falta. La falta personal la comete el número 13, Alberto Gil del Atlético Echagüe Club. Dos lanzamientos libres para Sergio Benedetich, la seca número 5 del Indú Club. Recordamos que el primer tiempo había finalizado con el triunfo parcial de Echagüe por 42 a 38. Malogró el primer intento, Benedetich. Vendrá el segundo lanzamiento para Sergio Benedetich. Simple para Indú. 39 a 42, Echagüe. Fernández, Gil, Parker. Intenta, dice Parker, se le va. Doble para Echagüe. 44 a 39. Musante. Esto es básquetbol por Canal 4, el canal de la ciudad. Benedetich. Bucanán, se elevó Malogró. Bucanán que recupera. Se eleva nuevamente, Cristal y doble para Indú. 41 a 44, primer minuto del segundo tiempo. Fernández. Gil. Marín. Fernández va a aprobarse 25. Triple Echagüe. Musante ha traslado. 47, el Atlético Echagüe Club. 41, Indú. Benedetich. Estaba secreta solo. Fernández le cometió falta. Bucanán se la roba. Gil. La pelota va para Marín. Contraataque Echagüe. Parker. Marín. En la línea de full. Malogró. Ruhl que se apoya en Enrique. Gil. Lanzamiento fallido. Y allí hay falta. La falta. La falta se la sancionan a Jorge Enrique. Cazaca número 13 sobre Daniel Ruhl. Será lateral para Echagüe en el ataque. El reclamo del asistente y del técnico de Indú. Fernández para el saque. Lo busca Parker. Va a probarse. 25. Maduro. Marín que recibe. Gil. Se elevó. Maduro. Bucanán y Enrique. La pelota la pierde la gente de Indú. Va a reponer Echagüe en juego. Nuevamente Fernández. Gustavo Fernández. Cazaca número 11 para el saque desde el lateral. Ahora el que lo va a buscar es Agil. Se desprende de su marca Parker. A Ruhl debajo el set y doble para Echagüe. Buena asistencia de Parker. Que se va alejando en el marcador. 49 a 41. Benedetti amaga. Intenta ir. Se penetra Sergio. Doble. Doble de Indú. 43 a 49. Para Ruhl y hay falta de Eduardo Moussante. Así lo hace saber a mesa de control Jorge Caglieri. Será lateral en el ataque para Echagüe. Gustavo Fernández. Alberto Gil. Parker va a probar el 6.25. Madora. Marín que recibió. Gil que la tiene. Fernández Parker. Marín que penetra. La pierde. La recupera sin embargo Gustavo Fernández. Marín que va a probar. Enrique Parker. Enrique Parker bajo el sexto. Entre estos seis hombres está la variante de Indú. Moussante. 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 Más que es deportiva en Canal 4. Más que es deportiva en Canal 4. El canal de la ciudad. Quedó corto Parker. Moussante. Se toca el codo. Charles Parker. Viva el segundo lanzamiento. Simple para Echagüe. 52. Indú 45. Restan 16. 21. Moussante. Moussante. Que recibe. Falta de Fernández. Penetra. Moussante. Selevo. Quedó corto. Parker. Bucanán. Le toma a la americana con falta. A Charles Parker. Que era el lateral para Echagüe. Tres faltas cada equipo. es la segunda de Buchanan, restan 16 minutos 12 segundos, Marín en el traslado, jugada número 2 dice, hay dos pivots, Hill y el otro es Daniel Rule, allí recibe Parker, se va debajo del cesto, se va a elevar, cuando caía le comete falta a Buchanan, el doble de Charles Parker, estaba en 3 segundos, es convalidado el doble, habrá un lanzamiento más para Charles Parker, el Chagüe está 54 a 45, la mayor diferencia obtenida por el elenco que dirige Horacio Juansegui, allí va el lanzamiento de Parker, simple, 10 puntos la diferencia, 55 de Chagüe, 45 de Indú, 5-5 a 4-5, Secretat, a Buchanan debajo del cesto, se la volcó, la volcó, el americano de Indú, 47 a 55, saca rápidamente de Chagüe, la tiene Gustavo Fernández, a Parker la recupera a Buchanan, se va a Fernández que se la toca, Marín la recupera, lleva a Musante, la lleva el base para Gil, este es a Rule que penetra, doble para Chagüe, Musante para Gase, 57 a 47, al traslado de Musante, Secretat, lo marca Parker, le cierra el camino, se le va a Gerardo Secretat, Hugo falta, no sancionada, sigue el juego, va Parker al ataque, lo acompaña Marín, está Rule solo debajo del cesto, y hay falta de Eduardo Musante, el capitán de Indú. 15 minutos, 8 segundos, lo que resta, cuando va a haber dos lanzamientos, para Daniel Rull, la saca número 4 de Yahweh. Hay técnico, al técnico, al director técnico de Indú, Daniel Sánchez, sancionado por el señor Jorge Cleo Cagliariz, hay minuto que solicita el técnico de Indú, hay minutos libres para Daniel Rull, producto de la falta personal indicada de Eduardo Musante, y luego, los dos tiros libres que ejercerá el capitán del Echagüe, Guillermo Marín, ante la falta técnica con que fue sancionado la dirección técnica del Indú Club, convirtió el segundo simple, y ahora Marín deja su lugar a Charles Parker para la ejecución de los tiros libres, producto del técnico que le sancionaron a Daniel Sánchez. Y alogando, el árbitro Burich con Buchanan, Parker dispuesto, va al lanzamiento simple para Echagüe. Luego habrá reposición de pelota para Echagüe, en mitad de cancha, segundo lanzamiento de Charles Parker, simple para Echagüe. 60-47, 13 puntos la diferencia, sacó Fernández, la tiene Marín, al ataque Echagüe. Sigue Marín, Fernández, Marín, a Parker, este a Rull, se llevó, cristal y doble Echagüe. Tiene problemas en la marcación, el elenco que dirige Daniel Sánchez, Musante en el traslado, Benedetti, Amaga, intenta irse a Fernández, le cierra el camino, pero con falta. Falta personal de la caseca, número 11 de Gustavo Fernández, será reposición del lateral para Indú. En la primera falta del jugador número 11 de Echagüe. En la cuarta del equipo, ya tiene siete faltas el Indú Club, Buchanan. Gusto llevado por Rull, Buchanan que intenta penetrar, secreta a Buchanan. Giró, se le va, va, es doble y hay falta de Alberto Gil. Casaca número 13, un lanzamiento más para el americano Raymond Buchanan del Indú Club. Casaca número 9, el tablero dice 49 Indú, 62 Echagüe, restan 14 minutos 30 segundos de juego a este partido. Ya está dispuesto Buchanan, simple para Indú, 50 a 62. Al traslado Marín, Fernández, Marín, sube Rull, sube Parker, allí la tiene Charles Parker, Alberto Gil, Fernández, Marín, Fernández va a aprobar, hace 25, Musante que recupera para Indú, al ataque Musante, Buchanan, trabajando secretas, moviéndose debajo del sexto, Agassi que va a aprobar, doble para Indú, 52 a 62, Marín Parker, Marín Fernández, Parker solo, una especie de marca zonal, en la que hace el equipo del Indú Club, Benedict interceptó el pase de Marín, y allí hay falta, del capitán de Echagüe, Guillermo Marín, será reposición del lateral, para el Indú Club, y Horacio Juan Siguí solicita minuto, para el Atlético Echagüe. Musante, Gerardo Secretas, de la huelga Musante, 52 a 62, restan 13 minutos, 30 segundos de juego, con el puño indica la jugada, Eduardo Musante, poca movilidad, en el ataque del Indú Club, sigue haciendo votar la americana, que suba a Buchanan, le dice, a Benedetich, la pide a Gassi, intenta penetrar a Buchanan, se la toca Parker, Musante quedó en el camino, se va Marín, le sigue Benedetich, de faja, la roba Secretas, guión, el pie de Fernández, repone Indú, Secretas para Musante, faltan 13 minutos, 52 a 62, en ganancia, el elenco que dirige, Horacio Juan Siguí, o sea, el Atlético Echagüe Club, Buchanan, entre dos hombres, se elevó, doble para Indú, 54 a 62, Marín, Fernández, Parker, Marín, sigue Marín, lo busca Parker, Fernández que amaga, Parker, intenta penetrar, Fernández, doble, doble, dice el árbitro, 54 a 64, Musante en el traslado, la pide Agassi, Buchanan y Secretas, se cruzan, Benedetti que recibe, Fernández que intenta robarle, la tiene Benedetti, Agassi, en la línea de full, Secretas, Malero, Agassi que recupera, gancho, cristal y doble, doble, del dúo, 56 a 64, complicándole con la defensa zonal, Indú ha echado en estos pasajes del partido, Marín, Fernández, Gil, Fernández, la pide Gil, se la cruzan a Marín, Fernández, Parker, Gil, tres segundos, lanzamiento, cristal y doble, sobre el filo de los 30 segundos, 66 a 56, Musante, Secretas, Agassi, se elevó doble de Indú, 58 a 66, Parker para Marín, restan 11 minutos de juego, Fernández al ataque, Gil, Marín que recibió, la tiene Parker ahora, Musante que insiste, se elevó, Malero, cachetada de Gil, la tiene Gil, pero hay falta, está todo invalidado, dice el señor, Cagliere, la falta es del número 5, Sergio Benedetti, lanzamientos en la ley, del 1 por 1, Alberto Gil, se apresta a los lanzamientos libres, en la ley, del 1 por 1, 58, Indú, 66, Echagüe, restan 10 minutos, 51 segundos, simple para Echagüe, segundo lanzamiento de la cazaca, número 13, Alberto Gil, simple para Indú, para Echagüe, se va Indú al ataque, por medio de Musante, 58 a 68, considerable cantidad de público, se dio cita en el Luis Buta, para presenciar este primer enfrentamiento, entre Indú, y Echagüe, Bucanandoble, y hay falta de Charles Parker, cazaca número 5, así lo hace saber, el juez principal, Jorge Cagliere, un lanzamiento más, para la cazaca número 9, del Indú Club, Raymond Bucanand, y el tablero dice, 60 Indú, 68 Echagüe, restan 10 minutos, 41 segundos, ya está dispuesto, Bucanand para el lanzamiento, hay invasión zonal, lanzamiento de Bucanand, simple para Indú, Gil para Marín, este a Fernández, sale a cortar Secretas, sigue Fernández, recibió Gil, Rull, Benedetti, Secretas lo bajaron, cachetada de Rull, y reposición del lateral para Indú, Benedetti chamusante, 61 a 68, dice el tablero, 10 minutos 20, Musante que se iba, lo asiste a Secretas, este a Benedetti, Secretas nuevamente, Bucanand que recibe, gira, le cierra el camino Parker, amaga, se va a elevar, Cristal y doble de Indú, ya repuso Marín, 63 Indú, 68, Parker que prueba de 3, quedó corto, Marín que recupera, 10 minutos clavados, le queda en este segundo tiempo, Gil, Parker que penetra, se va a elevar, Cristal y doble de Chagüe, 63 Indú, 70 Chagüe, Musante, buen partido, está realizando el Indú Club, al Atlético Chagüe Club, Bucanand, Bucanand, intenta elevarse, falló, Gil que toma, se va Marín, penetró, falló, cachetada de Secretas, la toma Musante, está Bucanand para recibir, allí se la entregaron, penetró, la volcó, doble, doble, doble de Indú, 65 a 70, se está preparando, Marcelo Solanas, para reingresar, en el Atlético Chagüe Club, Marín, Fernández, Gil, Fernández, Gil, el aliento repartido, para ambos equipos, Fernández al ataque, Parker solo, se elevó, y doble de Chagüe, Musante, Agassi, Musante, 65 a 72, acortó diferencias, el elenco dirigido, por Daniel Sánchez, Parker y Bucanand, en un duelo entre americanos, Agassi, Secretas, se elevó, Cristal, falló, cachetada, Agassi, Secretas que la toma, hacia Musante, la pide Agassi, Bucanand, está Secretas solo, se da ingenio al americano, penetra, y doble, 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 67 a 72, buen trabajo, el del americano del Indú Club, señoras y señores, que ustedes ven en la pantalla, del canal 4, el canal de la ciudad, Marín, Fernández, 8 minutos, le quedan a este partido, 72, Echagüe, corta Musante, recibe Marín, no obstante, prueba Fernández, no, prefiere a Gil, que Itali, doble para Echagüe, Musante, siguen Musante, 67 a 74, Secretas, se va a elevar, Málogra, desplaza Parker, a Bucanand, Marín, al ataque, Fernández, penetra Gil, se frena, se eleva, Cristal y doble, para Echagüe, 76 a 67, 7.30, le quedan a este partido, que llevamos a ustedes, gracias a Arcar TV, la empresa del deporte, de Canal 4, el canal de la ciudad, Cortaba Fernández, va a reponer, Indú, cuando el pase era dirigido, a Benedetich, Fernández y Benedetich, ya la tiene Secretas, para Agassi la juega, para Musante, Bucanand, buscando la posición, debajo del sexto, prueba Musante, de tres, triple, triple, triple de Chindú, 70 a 76, restan 7 minutos, y Marín en el traslado, 76, 7.6, Echagüe, 7.0, 70, el Indú, Gil debajo del sexto, casi la pierde, no puede, entre la zona de sí, se eleva y doble, doble, doble de Echagüe, Caminata, le reclaman al árbitro, se desentiende, ya va a atacar, el Indú Club, Musante, Echagüe, 78, Indú 70, Bucanand, va a probar de 6.25, se elevó, Maluró, Bucanand que la recupera, va a salvar el lateral, pisó fuera, cuando hay un cambio, en Echagüe, allí se produce, el ingreso de Marcelo Solanas, se retira, el capitán, Guillermo Marín, va a tomar la base, seguramente, el juvenil, cordobés, Gustavo Fernández, Gil en el ataque, Fernández, Gil, Puso mayor altura, Horacio Segui, para Solanas, se la vuelve a Gil, doble, doble, Gustavo, 80, 70, restan 6 minutos, 3 segundos, Musante en el traslado, ahora 6 minutos, intenta irse, Fernández, se elevó, doble, doble, de Indú, ya repuso el juego, Fernández, Parker, va a probar de 6, 25, malogrado, Gil, y hay falta de Gerardo Secretat, casaca número 14 del Indú Club, cuarta falta en su casillero personal, y lanzamientos en la ley del 1x1, para el número 13 de Echagüe, Alberto Gil, 5, 44, lo que resta del tablero dice, 80 Echagüe, 72 Indú, ya está dispuesto para la ejecución, de Fernández, de Gil, malogrado, y hay falta en el ataque, de Daniel Rull, se apoyó en Gerardo Secretat, y habrá lanzamientos en la ley del 1x1, para Gerardo Secretat, se fue, por 5 faltas personales, Daniel Rull, reingresa en Echagüe, con el número 12, Osvaldo Rocha, lanzamientos para Gerardo Secretat, en la ley del 1x1, simple para Indú, segundo lanzamiento libre, para el cordobés, del Indú Club, Gerardo Secretat, una de las figuras del campeonato argentino, disputado en Santiago del Estero, 74 Indú, 5 minutos 29, y allí está habilitado Fernández, simple para Echagüe, 81 a 74, cuando se está preparando un cambio en Indú, está por ingresar el número 8, Héctor Sadamone, nueva conquista de Fernández, 82 a 74, va a sacar para Gustavo Agassi, sigue Agassi, para Bucanán, quedó en el camino Parker, penetra Bucanán, doble, doble, y ahí falta, la falta es del número 8, un lanzamiento más, y allí hay técnico, para el jugador número 13, Alberto Gil. Es la quinta falta personal del número 13, Alberto Gil, con este técnico, debe irse del campo de juego, y esto obligará a que Horacio Juansegui, ensayale un nuevo cambio, obligado en su equipo. Aparentemente va a ingresar, el juvenil Leopoldo Ruiz Moreno, en el Atlético de Chagüe Club, con la cazaca número 7. Están esperando el ingreso del jugador, del Atlético de Chagüe Club, para habilitar a Bucanán, para la ejecución del lanzamiento libre. 76 Indú, 82 Chagüe, restan 5 minutos 21, el comisionado técnico Raúl Solomonov, no da la orden de continuar el juego, hasta tanto no se produzca el ingreso de Leopoldo Ruiz Moreno. Ahora sí, allí ingresa Leopoldo Ruiz Moreno, va a ser habilitado Bucanán, para la ejecución del tiro libre, y luego habrá reposición desde el lateral, para el Indú Club. lanzamiento simple, y ahora vendrán los dos lanzamientos libres, para Gerardo Secretar, cazaca número 14, del Indú Club. Lanzamiento Gerardo simple para Indú. Importante baja la sufrida por el Atlético de Chagüe Club, al retirarse Alberto Gil. Nuevo simple para Indú, 79 a 82, restan 5 a 21, tiene la pelota Indú, importante americana, para lograr la conquista, hay un llamado del comisionado técnico, hay un problema en la planilla de juego, veremos qué es lo que acontece, luego que sea revisada la misma, está mal el tablero, aparentemente ahí está bien, ahora 79 a Indú, 82 de Chagüe, va a sacar para Musante, Benedetich, 5 a 20, 5 a 18, con el puño indica la jugada Eduardo Musante, lo apura Fernández, trabajan los hombres debajo del sexto, no corta el bote, Eduardo Musante, Bucanan que recibe, ante la presencia de Parker, con él colabora Gustavo Fernández, gira Bucanan, Musante que la pide, Benedetich debajo del sexto, para Secretar, no, la recibe a Gase, casi la pierde, y allí, se para el juego, hubo un problema con el reloj de los 30 segundos, vienen hacia la mesa de control, el juez principal ha sido llamado por el comisionado técnico, porque fue vuelto el reloj de 30 segundos, cuando no debía ser el mismo, dado que no hubo intento de lanzamiento al sexto, por ende, la americana, allí llama el árbitro a ambos técnicos, para explicarle lo que acontece con el reloj de juego, porque involuntariamente, quien lleva el control de los 30 segundos, se equivocó, allí vienen las explicaciones para el técnico, el árbitro principal, el señor Jorge Cagliris, dio las explicaciones del caso a ambos técnicos, y allí respondrá desde el lateral, Sergio Benedetich, para el ataque del hindú club, no hay juego todavía, allí sí, y recibe Bucanán, intenta penetrar, le cierra el camino, Parker, hay falta, y lanzamiento de Bucanán, la falta veremos a quién se le indican, al número 9, Marcelo Solanas, lanzamientos en la ley del 1x1, dado que ambos equipos, ya tienen más de 7 faltas personales, es la cuarta infracción de Marcelo Solanas, y lanzamientos en la ley del 1x1 para Bucanán, hay penetración de jugadores, simple para hindú, importante el recambio obtenido por hindú, dado que este americano, le ha rendido eficientemente, al elenco dirigido por Daniel Jorge Sánchez, están moviendo el tablero los incas de Echagüe, 81-82, restan 4 minutos 50 segundos, Echagüe en el ataque, Solanas, Fernández, Rocha y Benedetti, Ruiz Moreno, la tiene Parker, se muestra Fernández, para Ruiz Moreno, este Solanas, Benedetti se trata de frenarlo, Parker que recibe, se elevó ese 25, malogro, Rocha que se apresta a Bucanán, y allí hay falta del americano de hindú, sobre Leopoldo Ruiz Moreno, habrá lanzamientos, en la ley del 1x1, cuarta falta personal de Bucanán, restan 4 minutos 28 segundos, el tablero dice, 82 Echagüe, 81, el hindú club, Ruiz Moreno, para el lanzamiento libre, hay invasión, malogrado, hay empujón sobre Agassi, Benedetti para Musante, Musante rápidamente, a Bucanán, debajo el sexto, cristal, y doble, doble del hindú, que pasa al frente, 83 a 82, restan 4 minutos 10 segundos, Fernández, Solanas, el aliento, viene para el elenco, de Cali San Martín, probó Solana, Maloro, Agassi, lo tiene Musante, allí se lo entregó, hay falta, de Leopoldo Ruiz Moreno, sobre Eduardo Musante, habrá lanzamientos, para el capitán del hindú club, en la ley del 1x1, pide secarse las manos, allí viene Musante, hacia el banco, para secarse las manos, restan 3 minutos 59 segundos, el tabero indica, 83 hindú, 82 Echagüe, es esto, imágenes deportivas, el programa del deporte, Canal 4, en la liga nacional de básquetbol, categoría B, Musante, Maloro, la tomó Solanas, para Ruiz Moreno, este a Fernández, al ataque Echagüe, vibrantes últimos minutos, le brindaremos a ustedes, en las pantallas de Canal 4, el canal de la ciudad, Ruiz Moreno, Fernández Solanas, que recibió, sale, y allí hay falta, de Benedetti, número 5, del hindú club, será la cuarta, falta personal, de Sergio Benedetti, habrá lanzamientos, para Marcelo Solanas, en la ley, del 1x1, 3 minutos, 3 minutos, 43 segundos, restan, primer intento, Maloro, invasión, de la gente, de Echagüe, dice el señor Burich, y repondrá el juego, el hindú club, por intermedio, de Gerardo, Secretas, para Musante, sigue Musante, Fernández en el camino, le cometió falta, penetra Musante, lanzamiento, Cristal, falla, Parker, 3.30, le restan, Gustavo Fernández, se viene Echagüe, Parker, se iba a elevar, se frenó, asiste a Solanas, se elevó, Maloro, Parker, debajo del sexto, hay tapa de Secretas, indican que hay falta, hay técnico, a Gerardo, Secretas, el señor, Jorge Cagliaris, le comete, y técnico, o sea que, va a tener, cuatro lanzamientos libres, en sus manos, el Atlético, Echagüe Club, y reposición, en mitad de cancha, ahora el señor Burich, se dirige a mesa de control, era la sexta falta personal, la de Gustavo Secretas, con el técnico, y allí, ingresó, en hindú, con el número 8, Héctor Salamone, ya autorizó el cambio, Parker, con los lanzamientos libres, simple para Echagüe, 83 iguales, y restan 3 minutos, 18 segundos, segundo lanzamiento, para Charles Parker, simple para Echagüe, ahora, vendrán los dos lanzamientos libres, producto del técnico, con que fue sancionado, Gerardo Secretas, simple para Echagüe, cuarto intento consecutivo, de tiro libre, de Charles Parker, simple para Echagüe, que pasa a ganar, 86 a 83, y tiene la americana, en mitad de cancha, Fernández, Ruiz Moreno, Fernández, Ruiz Moreno, Rocha, con falta, consiguiendo la posición, la tiene Solana, Ruiz Moreno, para Parker, Rocha, a Parker, intenta penetrar, se frena, Rocha que recibió, le cerraron el camino, malogró el lanzamiento, Solana, se elevó, quedó corto, Bucanani, Benedetti, 2 minutos 45, la tiene Musante, 86 a 83, en ganancia Echagüe, Musante, marcado por Fernández, Salamone, Benedetti, Bucanani, Parker, un duelo aparte, Musante, Salamone que la pide, le corta el camino, Ruiz Moreno, cometiendo la falta, a Eduardo Musante, habrá lanzamientos, para Eduardo Musante, capitán del Indiclub, en la ley del 1x1, cuando restan, 2 minutos 28 segundos, y el tablero dice, Echagüe 86, Indú 83, presiona el público, de Echagüe sobre los árbitros, que están debajo del cesto, simple para Indú, las banderas que están debajo, y el aro, que, donde convierte Indú, están tensionadas, nuevo simple, 85, 86, es el tablero de juego, en el traslado, está ahora, Ruiz Moreno, para Gustavo Fernández, Ruiz Moreno, Marcelo Solanas, Leopoldo Ruiz Moreno, Marcelo Solanas, Gustavo Fernández, lanzamiento, malogrado, a Gase, cometiendo la falta, Parker, se viene Musante, para Bucanán, y hubo falta, de Leopoldo Ruiz Moreno, cuando, hacía el lanzamiento, Bucanán, a hoy, dos lanzamientos, para Raymond Bucanán, dos minutos, le restan a este partido, que llevamos a ustedes, a través de, imágenes deportivas, el programa del deporte, de Canal 4, el canal de la ciudad, 86, a 85, dos minutos, lo que restan, dos lanzamientos, para Raymond Bucanán, primer intento, simple, 86 iguales, vendrá el segundo lanzamiento, de Raymond Bucanán, hay penetración, de ambos jugadores, tanto de Echagüe, como de Indú, habrá salto, en la zona restrictiva, del Atlético Echagüe, protesta, la gente adicta, al elenco local, cuando va a haber, un cambio, en Echagüe, reingresa, el capitán, Guillermo Marín, se retira el once, Gustavo Fernández, Horacio Juan, seguí, buscando mayor movilidad, en el ataque, al Atlético Echagüe Club, cuando resta, un minuto, 59 segundos, y el tablero, dice, 86, a 86, Solana, que la tiene, se la deja, a Marín, se viene Guillermo Marín, Parker, no puede Salamone, Maloró, Musante, que la tiene, contraataque de Indú, se va Bucanán, doble, 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 y hay falta, de Guillermo Marín, la saca, número 10, de Echagüe, y un lanzamiento, más para Bucanán, segunda falta, de Marín, Indú, 88, Echagüe, 86, lista, un minuto, 40, lanzamiento, para el americano, cuando hay invasión, nuevamente de zona, simple para Indú, 89, 86, Rocha, Marín, Ruiz Moreno, Marín, Parker, deben evitar, el tiro, C25, de Charles Parker, la gente de Indú, Marín, Parker, Salamone, penetra, Ruiz Moreno, la pelota sale, de adentro, cachetada de Salona, y doble para Indú, para Echagüe, un minuto 15, le quedan a este partido, 89, a 88, Musante, Alegría, y algarabía, aliento, para ambos equipos, es lo que da el público, en el estadio Luis Buta, del Atlético Chávez Club, cortó el pique Musante, Agache, la recibe nuevamente Musante, custodiado por Guillermo Marín, penetra Eduardo, pero hay falta, está todo invalidado, la falta es de Marcelo Solana, que saca el número 9, se la indican al número 10, Marín, hay minuto que solicita Horacio, Juan, seguí para el Atlético Chávez Club, restan 54 segundos, lanzamientos libres, para Eduardo Musante, cuando el tablero dice, Indú 89, Echagüe 88, restan 54 segundos, el comisionado técnico, señor Raúl Solomono, controlando, la planilla de juego, para ver, si es coincidente, con el tablero del mismo, a su lado está, el árbitro, y juez principal, Jorge Cagleris, de Rafaela, Musante, que pide autorización, para secarse las manos, ahora lo llama Cagleris, habrá lanzamientos, para Eduardo Musante, en la ley del 1x1, habilitado para la ejecución, para el intento, simple para Indú, segundo lanzamiento, para Eduardo Musante, el capitán del elenco, dirigido por Daniel Sánchez, malogra, agase que no puede, la tiene Solana, 90 a 88, le restan, 49 segundos, un doble adelante, el Indú Club, penetra Parker, está todo invalidado, la falta, es de Salamone, hay un bote, excesivo, de Charles Parker, ingresa, los asistentes, del banco, de Echagüe, hay dirigentes, que se exceden, en el grito, ante la anulación, del doble, que re ejecutara, Charles Parker, allí, tiene la ejecución, de los lanzamientos, libres en la ley, del uno por uno, Parker, simple para Echagüe, 90 a 89, y le restan, 43 segundos, el partido, segundo intento, de Parker, simple, igualado, en 90, la tiene Musante, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, sigue Musante, trabajando, debajo del seto, los jugadores, del Hindu Club, recibió, en el pitch, 26, le quedan, 10 de juego, a esta americana, se iba Salamone, y allí, hay falta, de, Leopoldo Ruiz Moreno, para contener, a Héctor Salamone, sin embargo, la falta, se la indican, a Charles Parker, sobre, el americano, de Indú, Raymond Buchanan, cuarta falta, de Charles Parker, tablero, igualado, en 90 puntos, restan, 21 segundos, y la posibilidad, de desnivelar, el marcador, a Raymond Buchanan, es la responsabilidad, del americano, de Indú, serán, la ley, del uno por uno, hay desplazamiento, de Rocha, sobre Benedetti, está todo, invalidado, habrá salto, por invasión, el público, que no conoce, las reglas, es el que protesta, en realidad, hubo falta, personal de Rocha, sobre Benedetti, allí van a saltar, ambos jugadores, es el desconocimiento, de las reglas, de juego, lo que implica, que los, que el público, invada, la cancha, allí hay, tratar, de ganar, la posición, de Guillermo Marín, sobre Eduardo Musante, restan 21 segundos, están igualados, en 90, importante, quien tenga, esta pelota, la tiene Solana, al ataque Chagüe, Ruiz Moreno, se vuelve, para Parker, seguramente, lo van a buscar a Parker, para tres niveles de juego, 10 segundos, la tiene Parker, Solana ahora, 6, 5, Parker, que va a aprovechar, 25, Madura, Benedetti, a suplementario, señores, terminó, el partido, reglamentario, en 90 puntos, y habrá que jugar, 5 minutos, de adicional, 90, 90, mucha paridad, en el juego, y habrá, 5 minutos, adicional, ganados, realizado, el sorteo correspondiente, ganó, el mismo, Eduardo Musante, van a atacar, en los mismos aros, que lo hicieron, en el segundo tiempo, ya está todo dispuesto, la mesa de control, presidida por Raúl, como no, y comienza, el suplementario, Bucanán, Parker, que lo tiene, hubo vuelta en zona, pero sigue el juego, la tiene Marín, Solana, que prueba, boqueó el sexto, Ruiz Moreno, que cargó, hubo falta del jugador, de Echagüe, y habrá salto, en la zona restrictiva, del, Indú Club, entre, Leopoldo Ruiz Moreno, que saca el número 7, de Echagüe, y, Gustavo Agassi, la número 4, del Indú Club, a ver si se ejecuta, Agassi, Salamone, para Musante, al ataque ahora, Bucanán, debajo del sexto, solo, a Magassi, le va a otro, Rocha, que taca, Ruiz Moreno, que la toma, Parker, pierde la Americana, y la va a reponer Indú, Musante, 90 iguales, primeros 30 segundos, de juego, Musante, en el traslado, no corta el bote, la tiene Benedetti, para Salamone, Benedetti, Musante, lanzamiento exterior, Agassi, que salta, Parker, que la tiene, para Ruiz Moreno, que viene Echagüe, Marín, Ruiz Moreno, que recibe solo, doble de Echagüe, desequilibró, la defensa, Echagüe, y conquistó el doble, 92 a 90, primer minuto, de este primer tiempo, suplementario, que llevamos a ustedes, en la pantalla, de Canal 4, el canal de la ciudad, Salamone, Benedetti, Musante, Amaga, penetra, Benedetti, queda corto, Agassi, y Bucanán, 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 doble y falta, la falta de derrocha, un lanzamiento más, para Raymond Bucanán, un americano, de efectivo rendimiento, para las huestes, de calle San Martín, que dirige, Daniel Jorge Sánchez, tablero igualado, 92, lanzamiento libre, para complementar, un ataque de 3 puntos, Malogro, la tomó Solanas, Marín que la pide, allí la tiene Marín, Solanas, Rocha solo debajo del sexto, la tiene Marín, para Parker, intenta penetrarse, lo lleva Benedetti, lanzamiento exigido, Rocha de atrás, le comete falta, Agassi, Salamone que sale de allí, Agassi, al ataque Indú, penetra Agassi, doble, Indú, doble, doble, 94, 92, Marín en el traslado, Ruiz Moreno, intenta irse, y hay falta de Salamone, cuando se iba, Leopoldo Ruiz Moreno, hay dos lanzamientos libres, para Leopoldo Ruiz Moreno, y se fue la segunda falta, personal de Héctor Salamone, primer intento, de Leopoldo Ruiz Moreno, malogró, 94, 91, 92, el Atlético, Echagüe Club, segundo lanzamiento libre, simple para Echagüe, ya sacaron para Musante, 94, 93, primeros dos minutos, ya están jugados, de este tiempo suplementario, Benedetti, Musante, prueba de 6, 25, triple, triple, triple para Indú, 97, 93, Ruiz Moreno que carga, penetró, malogró el lanzamiento, y hay falta, personal, del número 8, Héctor Salamone, está sentido, Leopoldo Ruiz Moreno, debajo del sexto, fue la tercera falta personal, de Héctor Salamone, 97, Indú, 93, Echagüe, ya se reincorporó, Leopoldo Ruiz Moreno, que deberá ejecutar, los lanzamientos libres, preocupación, en Horacio Segui, ante el vuelco, que tomó el partido, 97, a 93, reiteramos, el resultado, de este partido, dos lanzamientos libres, ya está habilitado, para la primera ejecución, Pelota en el aire, malogrado el lanzamiento, segundo intento, para el juvenil de Echagüe, lanzamiento, simple, la pelota la tiene Musante, de 97, a 94, Salamone, prueba Musante nuevamente, triple, 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 para Indú, 100, a 95, Marín, Parker que penetra, Crichelli falla, buscando la personal, Musante que la toma, pero hay falta de Marcelo Solanas, y habrá lanzamientos, para el capitán del Indú Club, Eduardo Musante, en la ley del 1x1, el tablero de juego, indica 100, Indú, 94 Echagüe, y fue la cuarta, falta personal, la quinta, ahora le indican, de mesa de control, de Marcelo Solana, nuevo movimiento, en el banco, va a tener que ejecutar, Horacio Juansegui, va a ser, reingresar al campo, a Gustavo Fernández, ya está todo dispuesto, para que Eduardo Musante, el capitán, del Indú Club, ejecute, los lanzamientos, en la ley del 1x1, malogrado, la tiene Ruiz Moreno, se viene Echagüe, lo busca, a Fernández, este Amarín, Ruiz Moreno, que recibe, Fernández, cruzando la americana, de lado a lado, a Parker, debajo del sexto, le cierran el camino, y así, falta de Sergio Benedetti, le tomaba la mano, a Charles Parker, justo delante, del árbitro, y debe abandonar, el campo de juego, Sergio Benedetti, importante, pérdida, para el elenco, de Calle San Martín, que hace las veces, de local, en el estadio, Luis Buta, del Atlético, Echagüe Club, habrá de reingresar, Jorge Enríquez, con el 13, se están por cumplir, los tres primeros minutos, de juego, se ha trabado, el reloj, de la mesa de control, el comisionado técnico, no autoriza el juego, ahora, se cortó el reloj de juego, queda todo momentáneamente, suspendido, hasta que se acomode, el reloj de juego, dialogando, Jorge Sánchez, con el señor, Jorge Cagueris, 100 a 94, es el resultado parcial, el comisionado técnico, llama el juez del encuentro, allí están colocando, el reloj en hora, hasta que ello no acontezca, no se va a reanudar el partido, llama nuevamente, a los técnicos, el señor Jorge Cagueris, Horacio Juansegui, Daniel Jorge Sánchez, en el centro de la cancha, en diálogo, con el árbitro, explicando lo que ha pasado, con el reloj de juego, escuchando lo que ha pasado, yo creo que hay, aquí en el centro de la que ha pasado, nessa hu cantidad no a estarudar el apoyo, los retorno, quiうわro en el centro de la cancha, no se va a reanudas, los retorno, aquí en el centro de la cancha, la amor, Solucionado medianamente Porque ahora el reloj dice Que restan 9-0-8 Cuando en realidad era 7-0-8 Lo que restaba Parker Simple para Chagüey Segundo intento Para Charles Parker 100-95 Allí va el lanzamiento Simple 100-96 Recibió Musante En su marca está Marín Guillermo Marín Bucanán Es tomado por Rocha La tiene Agassi Se muestra Enrique Sin embargo la tiene Musante Intenta irse Se cerra el camino Salamone Cristal Doble, doble, doble Sin Cristal 112-96 Ruiz Moreno Fernández Ruiz Moreno Fernández va a probar 6-25 Parker debajo del sexto En lucha con Salamone Y allí habrá Y allí habrá nueva falta De Héctor Salamone No podemos precisar Lo que resta de juego Dado que ha sido alterado El movimiento del reloj Que está en cancha Cuarta falta de Héctor Salamone Y lanzamientos en la ley del 1x1 Y lanzamientos en la ley del 1x1 para Charles Parker Cazaca número 5 del Atlético de Echagüe Club Simple para Echagüe Segundo intento Allí va el lanzamiento Malogrado Ruiz Moreno De Agassi Parker va a probarse 25 Maduro Bucanán 102-97 La tiene Musante Pase largo Sinrique Musante Sigue Musante En su marca está Marín Viene Fernández a colaborar Agassi Intenta penetrar La tiene para Salamone Musante Jugándole al borde De los 30 segundos El Indú Club Musante Que va a probarse 25 Maduro Ruiz Moreno Pase largo Hacia Marín Descuidaron la defensa Indú Y hay falta de Agassi Intencional Le han sancionado A Gustavo Agassi Habrá dos lanzamientos Libres Y reposición En mitad de cancha Debe abandonar El campo Por quinta falta Personal Gustavo Agassi Veremos A quien hace Ingresar ahora Daniel Sánchez Cuando hay Minuto Que solicita Horacio Juan Segui Tirarse Gustavo Agassi Por cinco faltas personales Ingresó en su reemplazo Con la casaca Número seis Alejandro Grandoli Marín En la primera conquista Para el segundo intento Simple 102 a 99 Repone Echagüe Restan 53 segundos A este partido Fernández Marín Fernández Parker Ruiz Moreno Parker que recibió Probo de seis 25 Marín Parker que recupera Se eleva Falla Bucanán Y Ruiz Moreno Salto Restan 34 segundos Y Daniel Sánchez Solicita Minuto para Indú 4 segundos Se va a producir El salto En la zona Restrictiva De Indú Entre Bucanán Y Ruiz Moreno Allí está la orden La tocó Ruiz Moreno Marín Fernández Marín Ruiz Moreno Marín Fernández Va a aprobar Se 25 Malogrado Hay falta Sobre Enrique Sancionada Leopoldo Ruiz Moreno Le quedan 24 segundos Al partido Y Jorge Enrique Deberá ejecutar Lanzamientos En la ley Del 1x1 Así lo indicaba A mesa de control El señor Jorge Caglieris Fue la cuarta Falta personal Del Diopoldo Ruiz Moreno Lanzamientos en manos Le comete falta Talleres Ex Peñarol De Mar del Plata Guillermo López Con la casaca Número 6 Bucanán Con lanzamientos En la ley Del 1x1 Jorge Enrique El único hombre Que ha puesto Indú Para el salto Quedan 13 segundos Invade Enrique Simple Simple De Bucanán Convirtió Reclama Parker Pero la conquista Es válida 113 A 99 Reclama Parker Retro Resperå De aligned Interhost El único hombre Quedan Que Que Enrique